El fundamento, en resumen, de tal recurso ha sido el que se estimaba amenazada la integridad física e inclusive la vida por parte de estas dos funcionarias al apreciar que no existía certeza respecto de la disponibilidad de elementos básicos a propósito de la atención de los pacientes ni tampoco protocolos de seguridad adecuadamente actualizados a la situación pandémica que enfrenta no solo nuestro país, nuestra región, sino todo el mundo en general. En este sentido, hay un informe que es evacuado por el director del Hospital Base de Valdivia en que desmiente la ausencia de estos elementos básicos de atención, en que se centra también en el lugar donde atienden específicamente estos funcionarios paramédicos que era la unidad de neurología y neurocirugía del hospital, las cuales están con un riesgo disminuido y además el caso concreto que ya citaban, estimaba que se había generado por una emergencia producida por derivación por un ACV, es decir, un accidente vascular encefálico, aun cuando hubo complicación respiratoria posterior, pero esta no obedecía en modo alguno a la situación de COVID-19 que se está experimentando. En tal sentido, debo hacer como resumen el que la decisión de esta Corte ha sido la de acoger el recurso, pero con ciertas limitaciones, entendiendo, en primer término, que si bien se había logrado comprobar la disponibilidad de ciertos elementos, como también se había demostrado el que existían protocolos vigentes al interior del Hospital Base, no era menos cierto que, dado que no se había comprobado el número de funcionarios que se llevaban en ejercicio al interior del hospital, como para poder cotejarlo con la cantidad de elementos informados como disponibles, y por otra parte, si bien se acompañaron protocolos, no era claro si estos obedecían a la situación concreta y puntual, pandémica motivada por el virus COVID-19, es que se estimó que, no obstante no ser la Corte el órgano idóneo, desde el punto de vista técnico y administrativo, para disponer en concreto el que determinada cantidad o calidad de elementos estuvieran disponibles para los funcionarios y equipos médicos, no era menos cierto que, avalados en recomendaciones incluso de órganos internacionales, al menos elementos indispensables como mascarillas y otros que habían sido detallados, debían estar siempre disponibles para el personal médico y paramédicos, de suerte que se tratan estos de elementos que evitan el riesgo de contagio cruzado, tanto entre funcionarios como en relación con los pacientes que se atendían en dichas unidades, independientemente del departamento específico donde cada uno se desempeñase.